Hola a todos Bueno, son las 6 y media de la tarde Y me acaba de llegar Un paquete de pur Enorme, por cierto Está aquí Y nada, son dos pares de zapatos Que me pedí Aprovechando los descontos del Black Friday Y entonces nada Me acaba de llegar hace nada, 10 minutos Y decidí grabarlo Porque así os lo enseño Y ya aprovechando os enseño mis compritas del Black Friday Que nada, fueron 4 cositas Y las últimas compras que fui haciendo Que también son por favor Así que nada, voy a abrirlo Que tenía muchas ganas ya de que me llegara Porque es jueves Y lo pedí el viernes pasado Son preciosas Se me acaba de desmontar la caja Como podéis comprobar Al sacar el botín Pero bueno Ay, son muy bonitos Voy a quitarle los papeles Y todo eso Para que los podáis ver bien Bueno, es un botín básico Negro Con tacón bastante anchito Es el típico botín que estuvo de moda la temporada pasada Y que esa temporada también está de moda De la hebillita con Esta zona descubierta No os probé Claro, no tengo ni idea del número O sea Pedí un 36 en los dos pares de zapatos Pero un poco a ojo Porque la verdad es que No sé cómo me quedará Y... Y nada, luego los pruebo ya Estos valían 30 euros Y a mí con el descuento del Black Friday Me valieron 24 O sea, 6 euros de descuento Que la verdad es que está muy bien Y además aproveché porque En la página Yo los pedí online Y... Vale, que obviedad En la página web Hicieron por lo del Black Friday Y pusieron de... Los gastos de envío Para recogerlo O sea, que te lo mandaran a casa Gratuitos Entonces aproveché Y lo pedí Y ahora vamos a ver los siguientes Son preciosos Nada, este es un botín básico Es un botín básico De gomitas aquí En teoría Bueno Sí que depende con qué luz lo mires Es en color burdeos Pero bueno Muy muy oscuro Ya veis que En la cámara creo que se está viendo negro De hecho Lo sabía en negro también Lo que pasa que la diferencia Pues no es que fuera muy grande Y yo tengo unos muy parecidos Prácticamente iguales En negro Lo que pasa que me entra el agua Y la verdad es que Me gustan bastante Entonces tenía ganas de unos Que pudiera poner cuando llueve Y eso Y nada Estos parecen bastante resistentes Además como son así como de De Pues polipied Supongo Así como medio plástico Y tal Supongo que el agua no entrará Y nada También el número pedí un 36 Que no tengo ni idea De si me quedará bien o no Los tengo que probar ahora Y lo mismo Valía lo mismo que los otros botines 29,99 30 euros Y me valieron 24 Entonces me hicieron también 6 euros De descuento Y nada Estoy muy contenta Porque son muy bonitos Y ya me los voy a probar ahora Y nada Después por el Aprovechando el El Black Friday Que la verdad es que No tenía pensado comprar nada Pues aprovechando el Black Friday Fui a Azana a mirar Pero fui así Por mirar Porque no tenía pensado comprar nada No iba con nada en mente Y bueno al final Caí en la tentación Y me compré Aproveché Y compré Ya Parte de La ropa que voy a llevar En el fin de año Me cogí Estos pantalones Tenía muchas ganas de unos así Son estilo Pantalón de pinzas Así como pantalón de traje Y tal Lo que pasa que Versión legging Muy ajustaditos Y tienen una cremallera Aquí en la zona de abajo Y por delante Así Tienen unas cremalleras Que creo que no son bolsillos No Están de adorno Y cremallera Y todo Pero se quedan Esta es una talla S Si mal no recuerdo Si Una talla S Quedan muy muy ajustados A las piernas Y la verdad es que me gustan bastante Y nada Este fin de año En principio iba a salir de vestido También Pero Luego lo pensé Y dije No No me apetece pasar frío No me apetece ir de medias Tampoco me apetece ponerme tacones Entonces decidí Mira Pantalones Y zapato bajo Y de casualidad Justo donde estaba colocado este pantalón Estaban Tenían allí detrás también Zapatos Y encontré Esta Gran maravilla De zapatos Que Estoy enamoradísima De ellos Son Estilo Zapatos masculinos Emplateados La verdad es que son bastante rígidos Cuando los probé Es una talla 36 también Y Pero luego El pie se te acostumbra Y Me quedan bastante ajustaditos Y no sé Me gustan muchísimo Y Tuve que comprarlos Porque No me pude resistir Y estos valían 35.95 Y me rebajaron Creo que fueron 8 euros Así que más o menos Me quedaron en 28 Y el pantalón valía 19.99 Me parece Y De este me rebajaron 4 4 euros Me quedó en 16 Más o menos Y nada Eso después En plena yo le voy a poner Una blusita Un chaquetón Que Tenía muchas ganas de uno así Estilo Estos que se traen ahora Esta temporada también Que Tienen el corte muy recto En gris Pero No encontré ninguno Que me gustara Y No lo sé Igual Llevo alguno de los que tengo yo en casa Y ya está Y Aparte de eso Voy a aprovechar Para enseñaros Un regalo Que También Lo voy a llevar En fin de año Y es que el otro día Vino Mi abuela de Mallorca A verme De sorpresa Bueno vino a arreglar unos papeles Aquí A Galicia Y me llamó Para tomar un café Y no me lo esperaba Para nada La verdad Y me trajo Un regalo Que me pareció Precioso Viene así En este estuchito Voy a intentar abrirlo Sin que me caiga todo Y es un conjunto No sé si se ve bien Uff Que me diga Que al final me lo cae Bueno Es un conjunto De pendiente Pulsera Y collar De perlas Y De verdad Que me pareció precioso Estaba buscando un collar Para el conjunto De fin de año Y la verdad Es que Los tonos De este collar Que son así como Eh Color de perla Luego Rosita Así también Brillante Y Plateado Me viene muy bien Para el conjunto Y Fue perfecto Y además de que Me pareció Súper bonito Y Y nada Después voy a llevar Una blusa Una blusita blanca O algo así Después Ya Sin ser Del Black Friday Las últimas compras Así que fui haciendo Que son también Cuatro tonterías Me compré Esta Bufa Manta Que me parece Que Es de la temporada pasada Es de Zara La compré de segunda mano En una página Que se llama Cheek Fight Que estoy Muy contenta Con las Compré nada Poquita cosa ahí Pero Tienen cosas muy Muy guays Hay gente que vende Bueno Tanto ropa como De segunda mano Como nueva Con etiqueta O a estrenar O cosas así Y la verdad Es que está muy bien montada La página Me gusta muchísimo Y nada La vendedora Un amor Me la mandó Así En esta cajita De zapatos Y tal Con una nota Que me pareció Súper linda Y nada Estoy muy contenta Porque la verdad Es que la bufanda Se ve genial No tiene ningún Desperfecto Ni nada Y estoy muy contenta Con ella Después Aparte de esto Me compré Un par de pantalones En pool Uno de ellos Es este Que son de la Colección de esta De second skin Segunda piel De estos que se adaptan Muy bien A la pierna Y la verdad Es que estoy contentísima Porque son súper cómodos Sientan genial Los hay en varios colores Lo hay en este Bueno en este color Que tengo yo Que es así como oscuro Pero tirando a jaspeado Lo hay en clarito Lo hay en gris Lo hay en negro Y creo que hay un tono Más oscuro que este Yo tengo este Que valió 20 euros Y luego tengo El que tengo puesto Que es el mismo Pero en la versión Clarita Y nada 20 euros también Y estoy muy contenta Con ellos Porque son súper cómodos Y ahora La verdad es que me lo quiero coger En gris Y seguramente Me lo compré En breves Después Me cogí Un chaquetón El chaquetón Este es el que Está de moda Que lo tiene todo el mundo Se lo compré todo el mundo El invierno pasado Y este invierno Volvieron a venir Y yo la verdad es que A ver Me gustaba Pero dije Mira Para parecerme a todo el mundo Con el mismo chaquetón Pues no lo quiero Y este invierno dije Iris Te hace falta un chaquetón Que abrigue Y quede con todo Y Era la opción Y fui Y me lo compré En Bershka Que es este de aquí Y nada La verdad Es que estoy contentísima Con él Me lo pongo muchísimo Tenía pelo en la capucha Pero yo se lo quité Porque no me gustaba mucho Y luego nada Tiene pelo Justo por esta zona Nada más Pero es en la zona Que abrocha más o menos Por dentro Es como si fuera Bueno No sé cómo llamarlo Está forrado así como Gordito Y tiene el típico cordón Aquí para apretarlo Si quieres un poco más así Como por la cintura Y nada Está genial Llega por encima de la rodilla Más o menos Bueno a mí casi Me tapa la rodilla Porque soy muy bajita Pero si Sois un poco más altos O lo que sea Os va a quedar Por encima de la rodilla Y nada La verdad es que estoy contentísima Porque Abrega mogollón Y da con todo Y no sé Es genial Entiendo Porque la mayor parte De la gente Lo tiene Y tal Este me valió Pues si mal no recuerdo Creo que fueron 49 Con 99 Una cosa así Bueno 50 euros Y después me compré Unas botas Que como os decía Antes tengo Un par de botas Negro Parecidísimo a este Pero es que solo tenía ese Porque el resto me rompieron Y me entra el agua Entonces dije Nada Necesito botas Para este invierno Y tenía muchas ganas De unas de este estilo El invierno pasado Ya me apetecían un montón Y estas las encontré Y son estas de aquí Y nada Estoy muy contenta Con ellas Tienen el La parte esta de atrás Es verde Oscuro Aunque no sé Muy bien si se aprecia Así como de terciopelo Y Y la verdad es que Son geniales Son súper calentitas Es un 37 Cuando fui a comprarlo En la tienda No tenían número menos Y este El problema de estas botas Con mi pie Quiero decir Es que son unas botas Bastante anchas Y yo tengo el pie Muy Muy pequeñito Entonces claro Me flojea Lo que hice fue Meterle una plantilla De estas de Como de borreguillo Y Ya genial O sea se me da tan genial Al pie ahora Y además son súper calentitas Y con la plantilla Pues muchísimo más Y nada Estoy muy contenta con ellas Porque la verdad es que Eran un tono así como Un poco más clarito Pero se me mojaron Antes de que Le echara El protector este Que hay para Zapatos Que hacen como Impermeable Una cosa así Y claro Se me pusieron Un poco más oscuras Pero nada Por el resto genial Son súper cómodas Y estoy contentísima Con ellas Y nada También las usé Un montón Ya también Las venían en su Caja monísima De la marca Alex Que yo no la conocía Pero Pues mira Estas botas Me gustan Ah Se me olvidaba Encontrarles una cosita Fui Bueno Un día Que estaba También mirando Tiendas así Por mirar Vi en el escaparate De una tienda Una taza preciosísima Como decorando Y tal La tienda era de De Trajes de hombre Bueno De camisas Y cosas así Y resulta Que tenía Un amigo mío Haciendo las prácticas allí Y le pregunté Si por casualidad Vendían las tazas Y me dijo Que sí Y entonces Tuve que ir de cabeza A comprarla Porque de verdad Que me parecía preciosa Vaya 4,95 Y a mí me la dejaron En 4 euritos Y me encanta Es de estas tazas de latón Que yo me acuerdo Que tenía una Cuando era pequeña Pero Estaba en casa de mi abuela Y desapareció Y nada Eh Tenía ganas De tener Una Y Esta me parece preciosa Y por dentro También está inscrito No sé si se puede ver bien Y Aún no la estrené Porque Pues no sé No me cuadró Y nada Me dieron Aparte Esta Bolsa Monísima De la tienda Para llevarme la tacita Y nada Genial Aparte de eso Eh Hablando así ya De regalitos Pues os voy a enseñar Eh Varias cosas Que tengo El día que compré El día que compré Las botas Eh Estaban haciendo Bueno Creo que eran Varios comercios De aquí De donde yo vivo Y bueno Por no decir todos Bueno la verdad es que no estoy segura Hacían como un sorteo Eh Bueno tú Si hacías una compra Te daban una papeleta Para entrar en el sorteo En el que podías ganar No sé si eran 3000 euros Una cosa así Y aparte de eso Te regalaban una bolsa Con el nombre de la ciudad Y tal Y aquí está la mía Que la verdad No sé si se puede ver bien Es que me parece bastante bonita El diseño está bastante guay Y bueno Es de estas típicas bolsas No sé cómo se llama este material Me lo dijeron Pero no me acuerdo De este material así como plástico De la típica bolsa Que llevas A la compra ¿No? Pues es de esas Pero A ver El detalle está guay Y el diseño de Con el nombre de la ciudad Y tal Está chulo Aparte de eso Fui otro día a casa De mi amiga Andrea La que Bueno La que sale conmigo En el vídeo de De vaciando calabazas De De Samaín y tal Y como no Su tía Que ya dije en el otro vídeo Que era un amor Pues nos hizo otro regalito A ella le regaló Una pulsera Y a mi otra Fue así totalmente A sorteo Por decirlo de alguna manera Y esta es la mía No sé si la podéis ver bien Es una snitch Dorada Y me parece preciosa Y me gusta muchísimo Lo que pasa que Claro Como yo tengo Esta muñeca mínima Pues nada La tengo que llevar a arreglar Porque me cae Y Ay A todo esto Me olvidaba de deciros Que Que aparte de todas estas cosas Que me compré Porque tengo aquí Un batiburrito con todo En el suelo Tirado para soñarlo Me compré también Una camiseta En Extradivarius Lo que pasa que justo Mi madre puso una lavadora De ropa blanca Y está en la lavadora Pero nada Os dejo una imagen por aquí Para que la podáis ver Es una camiseta Muy básica Con un texto En uno de los lados En pequeñito Y Y bueno Últimamente se me da mucho Por vestir así como De básicos Y Es lo más fácil Y me gusta bastante El único detalle Que no me gusta De esta camiseta Es que la tela Es de estas que En nada se arruga Y nada Te sientas Y como la dobles un poquito Ya Está arrugada Y aparte de eso Que He enseñado otra cosa Que tenía pendiente De enseñaros A ver si lo encuentro Lo encontré Hace Ya cosa de unos días Fuimos a donar sangre Yo no pude Fui con mi mejor amiga Ella ya Donó más veces Y tal Yo no pude Porque no me daba La bolemia Por el peso Y la estatura Así que Nada Una pena Porque la verdad es que Está muy bien Lo de donar sangre Siempre puede haber Alguien que lo necesite Y Pues nunca está de más Y por ir Bueno A ella le hicieron Un regalo Fue un detalle Que a mi me gustó mucho Y yo Como no pude donar Pero me La verdad es que Me hicieron el detalle igual Y Pues me gustó bastante Es una chorradita Son Unos cascos Con Con el logo De De aquí Del centro de transfusión De Galicia Que no sé si lo podéis ver bien Es como una gota de sangre Con cara Me parece súper linda Y nada Estos aún no los abrí Vienen en una bolsita Y tal Y aparte de eso Nos regalaron una taza Que viene en esta cajita También con el logo Y nada La taza es una taza Normalita Con el logo en grande Y me pareció súper bonita Y No sé Creo que si Tenéis la opción Si podéis Y no os pasa como a mí Deberíais donar Porque Siempre puede haber alguien Que Que lo necesite Y O algún día Necesitarlo nosotros Y Pues Está genial la verdad Creo que no me queda Nada por enseñar Ah Sí 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 Iba a hacer un vídeo aparte De todas estas cosas Pero la verdad es que Voy a aprovechar Porque ya que estoy haciendo esto Pues Nada Lo voy a enseñar ya Pedí varias cosas a Aliexpress Que todavía están por llegar Porque aproveché Las rebajas estas Del Once del once Creo que eran Y bueno La verdad es que había cosas En las que hacían bastante descuento Nada Yo me compré Unas camisetas Y Alguna cosa más Y esto ya lo tenía Pedido de antes Es una funda Para la tablet Es esta de aquí El tono Es un tono así como Rosa Oscuro No sé decirlo muy bien La verdad Eh Y está bastante guay Es de imán Y aquí es como de Deciopelito No sé Tiene aquí para poner un lápiz Y aquí detrás Para Apoyarla Aparte de La funda Venía con Un protector Que yo todavía No se lo puse Y una Gamucita Para Limpiar La La pantalla Y venía con Este Pez Bueno no sé como llamarlo La verdad es para Enrollar los cascos Aparte de eso Que no lo tengo por aquí Y no sé dónde está Venía con un lápiz Para escribir Que Nada La verdad es que fue súper barata Para todos Los accesorios Que trae Y está genial No sé si fueron 370 O una cosa así Eh De todo lo que pueda Os dejo Los links En la cajita De descripción Algunas de estas cosas Todavía las podéis encontrar En tienda Porque Nada Son De la semana pasada Y de Poco Más Entonces nada Creo que no se me olvida Ya nada por enseñar Espero que os haya gustado Este vídeo Estoy deseando Probarme las botas Ya porque Que hoy es jueves Y se sale Y creo que las voy a estrenar Y nada Nos vemos pronto En un próximo vídeo Y no olvidéis De darle like Si os ha gustado este Y muchos besitos Para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!